Veedores de Salud del Departamento de Boyacá hace un llamado urgente a las autoridades para que el Hospital San Rafael de Tunja, que hoy se encuentra sobre cupo, sea descongestionado lo más pronto posible. El Hospital San Rafael de Tunja es uno de los centros asistenciales más importantes del departamento y recibe a diario a cientos de pacientes de diversas regiones, lo que los lleva, según denuncian veedores del sector de la salud, a registrar altas cifras de sobre cupo. Sí, en este momento hace aproximadamente unos casi tres meses está existiendo sobre cupo en el hospital. La grave situación que viene presentando este centro asistencial se debe a que el Hospital San Rafael es el único hospital de referencia del departamento de tercer y cuarto nivel de complejidad. Se debe a que las EPS que tienen sus propias clínicas no están atendiendo sus pacientes tal como es y está llegando muchas remisiones de otras partes, de otros lugares de la ciudad. Además, el Hospital San Rafael es un hospital regional, es el hospital más grande que tiene la región, entonces le toca recibir todo lo que llegue, pero por eso hay el sobre cupo. Y también tenemos una falencia en el personal de profesionales de la salud. NCT Noticias se contactó con la Secretaría de Salud del departamento a través de la cual se señaló que se viene trabajando para superar esta crisis. Que los pacientes puedan egresar prontamente de San Rafael, que las EPS cumplan con la remisión de esos pacientes, de tal forma que no creemos estancias prolongadas por falta de red de estas EPS y en eso estamos haciendo el acompañamiento. Estamos haciendo también un acompañamiento desde el punto de vista financiero, la Dirección de Prestación de Servicios y como secretarios de la Junta Directiva venimos haciendo ese acompañamiento. Intentamos encontrar respuesta de las autoridades del Hospital San Rafael, pero a través de la oficina de prensa aseguraron que no era posible. Si usted tiene una denuncia, ¿qué hacer? Nos puede escribir a través de nuestras redes sociales arroba nctnoticias y a través de nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com. Informó Miguel Eguizamón. ¡Gracias!